Conato de pleito Después de discutir con el personal que custodia el predio ubicado en la zona costera central de Veracruz, pudieron confirmar que es el mismo lugar de la fosa que anunció el fiscal estatal Jorge Winkler Ortiz el pasado 6 de septiembre. Pudimos ver la delimitación de las fosas, pero el procesamiento no, quedamos satisfechos por haber entrado, fueron las cosas tan sencillas y nos dejan entrar, declaró Rosalía Castro Toste y Colectivo Salesito. Los familiares de desaparecidos acudieron al predio acompañados de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto, y representantes del organismo nacional, sin embargo, no los dejaron ingresar al lugar. Aunque los integrantes de los colectivos pudieron entrar a la fosa, no les dieron información sobre el procesamiento de los rastos ni la investigación que realiza la Fiscalía de Veracruz. A nosotros nos gustaría ver cuál es el procesamiento, que si ellos están haciendo su trabajo que bueno, pero la presencia de las familias, de cualquier colectivo que venga de observadores, porque nosotros, ya tenemos experiencia de dos años, un mes y días en colinas de Santa Fe y sabemos, añadió la activista, quien busca a su hijo Roberto Carlos Castro desde el 2011. Después de una acalorada discusión, el director de servicios periciales de la Fiscalía, Mario Valencia, autorizó el ingreso a los familiares en grupos de 10, para de así no entorpecer las investigaciones. Carlos Saldaña, integrante de familias enlaces Jalapa, exigió a la Fiscalía Veracruzana realizar un peinado general de la zona, y que no solo se concentre en el radio hasta ahora delimitado por las autoridades. Millares de desaparecidos recriminaron que la Fiscalía hiciera una exhumación tan grande, sin el apoyo de la policía científica, y sin respetar los protocolos de la Ley General de Desaparición Forzada, y de la Ley de Atención a Víctimas. Nunca hubo el apoyo de la policía científica para una exhumación tan grande. Nos mintieron, señalaron. Discusión en un segundo turno, la Red de Madres de Veracruz y Buscando a Nuestros Desaparecidos Córdoba-Veracruz, acompañados de los diputados locales panistas, Marí José Gamboa y José Luis Enrique Zambel entraron a recorrer la zona donde se realizan los trabajos de exhumación. En ese recorrido hubo un momento de tensión cuando el colectivo solicitó en desacuerdo por el trato VIP a legisladores, incitó a la prensa a entrar también al recorrido en la fosa. Policías ministeriales tuvieron que hacer una valla humana, para con empujones contener el acceso a reporteros, el heraldo de México y proceso. Policías ministeriales tuvieron que hacer una valla humana, para con empujones contener el proceso de exhumación tan grande.